de aquellos actores, ya sea del sector público o privado, de economía e industria, su presencia y el respaldo institucional que nos proporciona, como es Deloitte en la persona de su superresponsabilidad. Deloitte, GAPE y APD hemos considerado por fiscalización, como mencionaba el presidente de la zona noroeste de APD a lo largo de Nueva de Galicia. Por su parte también la crisis financiera de los últimos años es focalizar los esfuerzos de cada sector industrial. Es una parte de la competitividad del sector. Se trata, en nuestra opinión, de fortalecer la capacidad, aumentar el peso de la actividad industrial en el conjunto de la economía gallega. La competitividad industrial son regenerar el centro, la fábrica inteligente y como objetivos crear...